...señor Álvarez, Tevez, así va Tevez, sigue Tevez, ahora sí va, ¡Tévez! ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol, golazo, golazo, golazo de Tevez, de Tevez, se lo ve bien a Tevez, que viva el fútbol Carlitos, boca, 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 puntero, sacó un conejo de la galera, el momento más delicado, se terminaba 0 a 0, Tevez, 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 remate ángulo.